Yo sé cómo está el mercado y te puedo decir que es muy difícil encontrar un piso como este. Aquí estás. Hola. Ese día... ¿Qué? Solo era una desconocida bajo la lluvia. La soledad, la soledad. ¿Qué ha dicho? Las mujeres, las viejas, las viejas, las viejas. ¿Qué dijo él? The older the vines, the sweeter the fruit. ¡Oh, sí! ¡Lo haremos! ¡Mam! Estoy orgulloso de que nos acompañen esta noche. No hay problema si cuatro mujeres randomes aparecen. Este es Italia, siempre hay lugar para las mujeres bonitas. ¿Gianni? ¿Qué es Gianni? ¿Qué estás haciendo aquí? Este es mi cocina. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Quién me hace este texto? Cada día me voy a dejar de verlos. Debo tener su nombre. Es súper triste. Creo que están bien. No hay nada que quiera de ponerse ahí. ¿Verdad? 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 Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Maybe we just take it a little slower. Yeah. The police won't touch you. I will. Of all the people in Los Angeles who you do not mess with, they're top of the list. The key to Hollywood is knowing when your game is out. You go in there, I'm coming out alive. I have to ask myself, who wins, Mr. Marlowe? I will do everything to put you in jail. No, no it ain't. He's coming! What the heck? It's a trap! It's game! There's a trap! There's no way out. Please! Come on! Run! Quietly in the evening, through the building and on the ground... Hello? Y creo que es una forma de estar en contacto. La más que estamos aquí, la más que se vuelve. La más que estamos en contacto, la más que estamos en contacto.